Tengo en la línea telefónica a Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Esta líder del colectivo hizo un llamado a los jefes del cártel o de los cárteles que operan en el Estado para que la dejen volver al Estado, a Sonora, y permitan también al resto de las mujeres que participan en busca de sus desaparecidos continuar con estas jornadas en el campo. Ceci, buenos días, platíquenos, ¿por qué este llamado? Compártanos, por favor, este llamado lo hacía el pasado domingo. Pues, esta es la necesidad que tengo de volver a buscar a mis hijos y ver la poca importancia que las autoridades del Estado le han dado al caso de las amenazas que he recibido por las cuales estoy desplazada y pues que no puedo volver libremente a mi Estado, no puedo, me pasé una Navidad sola, sin mi mamá, mi mamá está en Sonora, yo necesito volver con ella, mi mamá, yo soy su único sostén y ella es mío. Eso me deprimió bastante, el estar acá tan retirada, cada vez me están retirando más de mi familia, cada vez estoy más lejos de ellos, cada vez estoy más, me siento como dije en un principio, amarrada de pies y manos al estar acá y no poder buscar a mis desaparecidos, no poder estar con mi familia, no poder disfrutar de mi casa, los momentos que tenía antes, después de la búsqueda, yo disfrutaba de mi casa, de mi familia, pero ahora no tengo ni eso, ni la posibilidad de seguir buscando a mis hijos, ni disfrutar de mi familia, dejar a mi madre sola, pues la verdad, eso me deprimió bastante y opté por hacer esto porque las autoridades hasta el momento, cada vez que voy a Sonora y pregunto, pues nadie sabe nada sobre las amenazas que he recibido, nadie sabe qué investigación va, nada que han investigado, que sabemos hasta el momento en lo que está, pues sabemos que no han investigado nada. Usted, si puede contextualizar a nuestro auditorio, Ceci, de qué fue objeto en meses pasados y que la hizo desplazarse, usted mantiene, este desplazamiento se hizo por seguridad de usted, para obviamente omitiremos en donde se encuentra por seguridad, pero usted fue desplazada después de un suceso que atentó contra su seguridad. Si nos quiere compartir o recordar, por favor. Pues mataron a mi compañera Aranza Ramos, a las 24 horas me empiezan a amenazar a mí, que yo sigo, que ella se ha dado la orden y que muchas cosas. Aranza, Aranza nada más si me permite contextualizar, era también integrante del colectivo allá en Empalme, ¿no? Sí, así es. ¿Qué mes fue esto? Ella fue en julio, lo que mataron a Aranza fue en julio, pero Aranza se integró con nosotras en diciembre cuando desapareció su esposo Brian, empezó a buscar con nosotras y nos abrió las puertas del Valle de Ortiz, un lugar donde encontramos cientos de cuerpos calcinados. Sumamente caliente este territorio. Sí, muchísimas, creo que pisamos piezas muy sensibles que ocasionaron la muerte de Aranza y pues las amenazas sobre mí y pues mi desplazamiento de Sonora. Y pues con mi desplazamiento de Sonora creo que le hice el favor a muchas personas porque pues yo estaba en constante búsqueda, ya saben que de un lugar me trasladaba a otro apoyando a las víctimas y recuperando cada vez más personas. Pues creo que eso originó que mejor me prefieran detener desplazada del Estado a que esté allá dando guerra, encontrando y encontrando cuerpos, destapando y destapando la cloaca que alguien tapa, que no se puede ver, que nadie debe de ver. Usted hacía el llamado particularmente a cárteles que tienen presencia en el Estado, o sea, ¿fue directamente de qué cárteles o a qué cárteles les hace el llamado y por qué? Yo nada más lo que sé que los cárteles más fuertes son los Salazar, Ricardo Quintero y demás líderes, no sé quiénes son, la verdad ni los conozco ni quiero. ¿Pero por qué el llamado a ellos? Porque son los que mandan. Y no podemos negarlo porque se está viendo en todas las situaciones, a pesar de que entró un nuevo gobierno que ha hecho muchos cambios, la verdad yo reconozco el trabajo que ha hecho Alfonso Durazo en diferentes maneras, pero todavía no ha vuelto a ver a los desaparecidos. Es el momento que no ha vuelto a ver a los desaparecidos porque en los desapariciones todavía no han hecho nada, porque cada día hay más desaparecidos, cada día matan más gente. Estamos, la verdad, en manos de ellos y por eso es a ellos a los que me dirigí, porque ellos son los que están gobernando ahorita, en verdad. No solamente en Sonora, sino en todo el mundo. Ceci, usted fue desplazada inmediatamente después de julio, ¿a las cuantas semanas, a los cuantos días? No, en cuanto yo pedí el apoyo acá a Derechos Humanos, ellos rápido me atendieron el llamado y me apoyaron para que me desplazaran. ¿El apoyo se lo dio la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no la Fiscalía? La Comisión Nacional. Fue por medio de la Comisión Nacional que yo pedí el apoyo. Ok. Y hay una investigación, o sea, usted presentó una denuncia, como debe de ser por amenazas, me imagino, en la que la Fiscalía tendría que tener una investigación en proceso. Y no tienen nada. ¿Qué le dice la Fiscalía? No hay nada. Todavía no hay nada. ¿No encuentran ni de dónde vienen las amenazas? No. ¿No le dan seguridad para volver? Usted cuando vino, coincidimos usted y yo en un evento de periodistas donde compartí esta experiencia y era escoltado usted por elementos de la policía y inmediatamente se fue. Pero, ¿hay alguna propuesta para que usted regrese con seguridad o pueda estar o qué es lo que quiere usted? Hasta el momento la Fiscalía a mí no me ha dirigido la palabra para nada sobre ese tema. No me ha dicho nada siquiera sobre ese tema. Nadie, hasta el momento nadie me ha dicho, oye, Ceci, ya estamos en proceso de las investigaciones. ¿Pronto vas a poder volver a Sonora? Claro que no. Creo que hasta les estorbaría que volviera porque me la llevo en búsqueda y eso perjudica de muchas maneras. Usted, después de estas amenazas que recibió semanas después de la muerte o asesinato, más bien un asesinato, de esta madre también buscadora allá en Empalme, Aranza, ¿ha sido víctima de nuevo de alguna otra amenaza? ¿Ha puesto, o sea, se ha puesto en riesgo algún integrante de su familia u otros? No, solamente Leticia Álvarez es una compañera que también es mamá buscadora y que no deja de buscar. Ella estuvo por 14 horas secuestrada por el crimen, la soltaron muy lastimada y pues ella es la que ha estado en riesgo después de mí. Usted lo que ha dicho, ha manifestado y también ha manifestado integrantes de otros colectivos, que nos queda claro. Y la verdad, nunca han interferido en el tema de quieren justicia, solamente quieren encontrar los cuerpos y que las dejen trabajar. O sea, ¿por qué cree usted que golpeó o afectó o recibió estas amenazas si ustedes nunca han interferido más allá de la localización de cuerpos y de darles, pues, o despedirse de sus familiares? ¿Qué cree usted que molestó al cártel? Y si en efecto fue de algún cártel esta amenaza. Pues no, la verdad, yo no tengo la seguridad que sea un cártel el que lo esté amenazando porque yo creo que ellos, pues, a ellos no les molestamos en nada con lo que hacemos porque nosotros solamente buscamos y encontramos lo que ellos se han llevado. Creo que, yo no sé por parte de quién, eso lo tenían que averiguar las autoridades, pero yo no colpo al cártel ni a nadie en ver las amenazas. Tiene que la Fiscalía resaltar esa situación. ¿Cómo regresaría? ¿En qué condiciones desearía usted regresar a Sonora, a su casa? O sea, obviamente, pues, tendría que tener alguna seguridad y habría riesgos, ¿no?, después de recibir estas amenazas. Sí, pero... ¿Qué le daría a usted seguridad para regresar? ¿Qué está pidiendo? Que la autoridad trabaje en las investigaciones y que agarre a las personas que me amenazaron y pregunte en el por qué cuando yo no les estoy haciendo nada con lo que estoy haciendo. Solamente estoy buscando a mis hijos. Yo estoy buscando a Marco Antonio. Y en el camino me he encontrado a muchísimas personas, pero mi afán es encontrar a mi hijo. En todos estos... ¿Cuántos años lleva de búsqueda, Ceci? ¿Había recibido algunas otras amenazas? ¿Hemos sabido de...? No, nunca me habían amenazado. Nunca. Más cuando en Peñasco encontramos tantos cuerpos... Sí, recuerdo, 40, ¿no? Fueron 54 en tres días. También participaron... Ahí participaron autoridades. Porque después de que llegó una persona de la Fiscalía a preguntarnos nuestros datos y excusó que se le había ponchado una llanta que se tenía que retirar, a los cinco minutos llega la gente armada preguntando por mí cuando nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie sabía cómo me llamaba. Solamente esa persona que le habíamos dado nuestros datos, los compañeros de Estados Unidos y yo. Sí, recuerdo que... La autoridad nos puso ahí con ellos. O sea, ¿usted cree que la autoridad estuvo coludida ahí con...? No, estamos plenamente seguros, las cuatro personas que íbamos, coincidimos en lo mismo, porque se retiró del lugar, inmediatamente llega la gente armada. ¿Se retira la escolta que traían ustedes de parte de qué eran, de la Fiscalía? No. Sí, Ceci. De la Fiscalía. Sí, recuerdo que las amenazaron y que les dijeron váyanse de aquí. Usted nos dio una entrevista y sí hace como cerca de dos años de este hecho, ¿no? Año y medio, dos años, que les dijeron retírense, váyanse, si no quieren que les pase algo. Fue después de encontrar más de 50 cuerpos, restos u osamentas en este sector, en la zona de Puerto Peñasco. Y, bueno, van varios meses. Después de este llamado que hizo Ceci ya para terminar, ¿ha recibido algún otro acercamiento después de este llamado que hizo el pasado domingo en donde pide este apoyo? Solamente de ustedes, los periodistas. Pero de ahí en el gobierno, de parte del gobierno, de parte de la Fiscalía, nadie se ha dignado a mandarme un mensaje para preguntarme cómo estoy, o qué necesito, o cómo me van a ayudar. Nadie en este momento, todos están completamente apáticos. ¿Qué le dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Usted está resguardada? ¿Tiene seguridad? Pues obviamente no puede estar trabajando, ¿le dan alimento? Sí, yo estoy bien aquí. No hay ni un problema. No hay ni un problema. A mí ellos nada más me hablan y me preguntan si estoy bien, si me falta algo, yo les digo la necesidad que tengo, me resuelven y ya. ¿Tiene seguridad? Yo estoy bien porque la casa donde vivo tiene doble protección. Tienes que pasar por los dos filtros para poder llegar a donde yo vivo. Ok, ok. ¿Tiene seguridad usted? Sí. ¿Propia? Tengo seguridad. En este momento, en este lado no tengo ninguna queja. ¿Elementos policíacos tiene? Sí, no están aquí conmigo, pero tengo a la hora que yo hable rápido a tu dirigente. Ok, bueno. Entonces ya usted ya urge regresar. Yo lo que quiero yo es regresar a mi casa con mi familia y a buscar a mis desaparecidos. Ok, bueno. Vamos a ver si después de esto pues hay algún acercamiento. Usted sí hizo ya algunos meses de este suceso y que en la investigación tendría que tener pues algún resultado o por lo menos que le dé garantías al Estado que al regresar a su Estado, a su ciudad, podría encontrarse segura. Es lo que por lo menos tendría que garantizar el Estado después de estas amenazas o bien que la investigación tenga ya un resultado de personas detenidas o algo, ¿no? Es lo que garantizaría entonces. Ceci, pues le deseamos mucha suerte. Le mandamos un abrazo y bueno, a todas las personas que participan, a todas las mamás, hermanas, esposas, tías familiares de personas desaparecidas que siguen en esta intensa lucha. Un abrazo para todas ustedes. Ok, muchas gracias. Gracias, Cecilia Flores Armenta.